El éxito que tiene esta agrupación que trabaja la Asociación de Mujeres Generaleñas ha cruzado las fronteras del Cantón y ahora en todo el país se habla del proyecto social. Como parte de esta proyección reciben constantemente representantes de diferentes partes del país. El 1 de septiembre se reunieron con un grupo de mujeres de Acosta quienes pretenden replicar la iniciativa. Un encuentro con un grupo de mujeres que quieren hacer una réplica de la Casa de la Mujer en Acosta. Entonces viene este grupo de señoras que los está apoyando la municipalidad y el MAC también en Los Santos vienen a ver nuestra experiencia y que les contemos un poquito, les demos algunos tips y todo cómo realmente puede ser exitosa una Casa de la Mujer para la zona de Los Santos. Esta no es la primera vez que los visita, pues en otras ocasiones recibieron a representantes de otras partes como lo dijo la Presidenta de la Asociación Mariela Víquez. Ya vinieron, el año pasado vinieron de La Cruz, de Guanacaste y ellas están trabajando duro por conseguir esa Casa de la Mujer. Entonces hoy ya habían venido de San Ramón, habían venido de Belén, de San Rafael de Heredia. O sea que hemos estado asesorando ya con nuestra experiencia a otros cantones y de eso se trataba. Esa era nuestra propuesta, que ojalá y el éxito nuestro no se quede solo aquí, sino que vaya a apoyar muchas mujeres en el resto del país. La Casa de la Mujer es un espacio fundamental para el trabajo multidisciplinario que logra dar una respuesta positiva y oportuna a las mujeres organizadas, quienes luchan por su desarrollo integral dentro de la sociedad. Además es una oportunidad para que las instituciones gubernamentales y autónomas que deseen canalizar a través de esta organización su tarea de acción social en el Cantón de Pérez Celedón. Aquí se les brinda una serie de cursos a las mujeres, además de apoyo psicológico y demás. De hacer brecha para que otras caminen por el mismo sendero. Y de todo tipo de programas tienen. Exactamente, tenemos gracias a Dios una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Aprendizaje que eso nos ha fortalecido muchísimo a las mujeres, que hemos podido apoyarlas en capacitación. La Casa de la Mujer es una organización defensora de la integridad e igualdad de género que a su vez promueve la participación activa de la mujer en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!